encontrarán la fortaleza en la fe que les conduzca a Jesucristo porque sólo en él encontrarán respuesta a todas sus inquietudes y anhelos sólo Jesús, sólo Jesucristo puede apagar la sed de sus corazones la fe cristiana nos enseña que vale la pena trabajar por una sociedad más justa que vale la pena defender al inocente, defender al oprimido y al pobre que vale la pena sacrificarse para que triunfe la civilización del amor a la generosidad, sino más bien un desafío para reforzar la determinación de ser cada día mejores, mejores personas, fuertes, valientes, lúcidos y perseverantes jóvenes presentes no se dejen seducir por lo que aparece por aquello que se les presenta como quimeras y recuerden que en Cristo encuentran una roca firme y que el ingenio de cada uno puede conseguir soluciones originales que contribuyan a alcanzar un desarrollo cada vez más humano y más cristiano también a los jóvenes hoy, a los siervos, a los servidores de María aquí presentes que son un ejército, a los sacerdotes jóvenes presentes llevemos adelante y con orgullo el hecho de ser venezolanos, de ser zulianos y de ser maravinos en el horizonte de nuestra vida, de esta vida nuestra, a veces difícil y llena de oscuridad aparece una gran luz, Jesucristo, el hijo de Dios a quien nos entrega, se nos entrega con amor y la madre nos los entrega como madre el profeta Isaías nos dice se llamará su nombre maravilla